Señor mi Dios En retumbantes truenos Y al contemplar el sol en su esplendor Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres su Jehová Exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú Al contemplar arroyos y florestas Los pajarillos oigo en su cantar Y alrededor percibo mil bellezas Y brisa suave viene a refrescar Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres su Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú Y cuando pienso en ti Señor querido Quien por mis culpas en penosa cruz Dolor sufriste que hombre no ha sufrido Cuanto te quiero, amado y buen Jesús Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres su Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú Y cuando vengas en brillante gloria Me llevarás con gozo a mi hogar Te alabaré por darme la victoria Tu gran poder, tu gran poder Tu gran poder y gloria Tu gran poder y gloria he de cantar Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres su Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú